¡Hola chicos! ¿Qué tal? Gracias por venir a clase. Aquí estamos otra vez con un ejercicio de cinética química que tiene que ver con una de las ecuaciones más importantes de la química, que es esta, la ecuación de Arrhenius, que relaciona diferentes conceptos como la constante de velocidad, la energía de activación, la temperatura y es muy importante y deriva luego en formulitas como esta, que ya veremos en otros vídeos. Se llama ecuación de Arrhenius, que era un químico sueco que ganó el Nobel en 1903, aunque no fue Arrhenius el que hizo esa fórmula. Esa fórmula la determinó, la escribió por primera vez, lo cual tiene un gran mérito, uno de los padres de la cinética química, que fue Vanhoef, que ganó el Nobel dos años antes que Arrhenius. El caso es que fue Arrhenius el que le dio una interpretación física y una justificación física a esa formulita y probablemente por eso, o porque era amigo de Vanhoef, no lo sé, el caso es que la ecuación se quedó con su nombre, ecuación de Arrhenius. Después de esta mini introducción histórica, os cuento las magnitudes que intervienen en la reacción y en las unidades en las que se tienen que expresar cada una de esas magnitudes, ¿vale? Tenemos la constante de velocidad K, que no he puesto dimensiones porque, dependiendo de cada reacción, la constante de velocidad, las unidades de la constante de velocidad cambian. Os recomiendo el vídeo en el que explico la constante de velocidad que depende del orden de cada uno de los reactivos de una reacción, etc. Os lo recomiendo, ¿vale? Esa constante de velocidad me va a servir luego para hallar la velocidad de una reacción, ¿ok? A es un factor de frecuencia o factor multiplicador que tiene que estar en las mismas unidades que la constante de velocidad. Normalmente en muchos ejercicios ni me lo dan. Veremos ejercicios en los que hay que aplicar esta fórmula en la que no me dan ese factor de frecuencia. En este caso, en el ejercicio que haremos después, sí, ¿vale? La energía de activación, que ya contré en otro vídeo, os lo recomiendo, se mide en unidades de energía partido por mol. Aunque en este caso en particular se suele expresar en kilojulios partido por mol. Las mismas unidades en las que está expresada R, la constante de los gases ideales, 8,314 kilojulios partido por mol. Esa R es la R que aparecía en esta fórmula, ¿os acordáis? La de P por V igual a nRT. R que valía 0,082, pero en unas unidades que no eran unidades del sistema internacional. Eran atmósferas por litro partido entre mol y Kelvin. En lugar de en atmósferas y en litros, había que medirlo en el sistema internacional y si hacéis la conversión os prometo que da 8,314 kilojulios partido por mol. Podéis hacerlo utilizando factores de conversión, ¿vale? Como ejercicio extra. El caso es que R y la energía de activación tienen que estar expresadas en las mismas unidades para que este término de aquí sea adimensional y no afecte de ninguna manera a la exponencial. Y, por último, la temperatura que tiene que estar expresada en grados Kelvin sumando 273 a los grados centígrados, ¿ok? Como en esta formulita de aquí. Siempre había que utilizarlo en grados Kelvin. Una vez que ya tenemos que hablar cuál es la ecuación y en qué unidades tienen que estar y cuál es cada una de las magnitudes que intervienen en la reacción, vamos a hacer este ejercicio de aquí que nos dice que calculemos la temperatura a la que tiene lugar una reacción sabiendo que la constante de velocidad de esa reacción a esa determinada temperatura es de 4 por 10 a la menos 5 segundos a la menos 1. Que el factor de frecuencia es de 4,17 por 10 a la 5 segundos a la menos 1 y que la energía de activación es 24,7 kilocalorías partido por mol. También me da como dato la constante ideal de los gases en unidades del sistema internacional. Y, como os digo, me pide la temperatura a la que tiene lugar o a la que hemos obtenido ese valor de la constante de velocidad. Si os fijáis, esa t está en el exponente de esta ecuación y, por tanto, cuando sustituyamos todos estos datos y todos estos números vamos a tener un problema porque nos va a quedar una ecuación exponencial. Antes de empezar a hacer eso con números, prefiero explicarlo con letras. De hecho, nos va a venir muy bien poder despejar esta temperatura de esta ecuación trabajando solo con letras para explicaros una ecuación que se llama ecuación linealizada de la ecuación de Arrhenius. Voy a poneros la ecuación de Arrhenius aquí. K igual a A por e elevado a menos la energía de activación partido entre RT y lo primero que vamos a hacer es coger y pasar esta A que está multiplicando al otro lado dividiendo, ¿vale? y nos quedará K partido entre A igual a e elevado a menos e A partido entre R y T. ¿Vale? ¿Cómo se despeja o cómo se trabaja con una ecuación exponencial de este tipo? Lo que se hace es aplicar logaritmos a ambos lados de la expresión porque si todo esto es igual a todo esto, el logaritmo neperiano del primer miembro será igual al logaritmo neperiano del segundo. Y si aplico logaritmos neperianos a ambos lados de la expresión es porque la base de esa potencia es el número e. Si esto era igual a esto, sus logaritmos neperianos también tienen que ser iguales. Este paso espero que lo entendáis. ¿Para qué hacemos esto? Hacemos esto porque ahora vamos a aplicar una propiedad de los logaritmos que dice que el logaritmo de una determinada potencia ¡Uy va! La base no me importa, la base da igual, ¿vale? De una determinada potencia a elevado con una base a y un exponente b, da igual las letras que uséis el exponente se puede poner aquí fuera multiplicando. Es una propiedad importantísima de los logaritmos. Cuando tengáis una potencia, el exponente puede salir fuera multiplicando del logaritmo. Esa es la razón por la cual todo este exponente puede salir del logaritmo y aparecer aquí multiplicando. Y nos quedaría logaritmo neperiano de K partido entre A igual a menos la energía de activación partido entre RT todo ello multiplicado por el logaritmo neperiano de E. El exponente fuera. Como el logaritmo neperiano de E es 1, porque cuando hacemos logaritmos si la base coincide con este numerito es 1, eso lo expliqué en los vídeos de logaritmos, ¿vale? Logaritmo neperiano de E es 1, me quedará esta expresión de aquí. Continuamos desarrollando un poquito más porque podemos aprovechar otra propiedad de los logaritmos que dice que el logaritmo de una división es la resta de los logaritmos. Y por tanto, si el logaritmo de A partido entre B es el logaritmo de A menos el logaritmo de B esto de aquí también lo podemos poner así. Logaritmo neperiano de K menos logaritmo neperiano de A. Y este término de aquí, no vamos a hacer nada raro con él, pero lo vamos a separar un poquito. Y nos queda menos E A partido entre R por, uy, iba a poner por T. No, por T no. La T está abajo dividiendo, ¿verdad? Por 1 partido entre T. Esto se queda aquí y ya veréis en los siguientes vídeos por qué. Termino de desarrollar la expresión para que ya quede explicadita y me queda que el logaritmo neperiano de K, este término que está restando y le paso al otro lado sumando, es igual al logaritmo neperiano de A menos E A partido entre R por 1 partido entre T. Y esta ecuación es muy importante y nos puede venir muy bien para despejar incógnitas de esa ecuación de ahí, ¿vale? De hecho, la voy a apuntar ahí debajo de esta porque me va a venir genial para un vídeo que haremos después, ¿vale? No os importa, y ahora borro la pizarra y todo esto. Ya tenemos nuestra ecuación linealizada a Renews de la cual podremos despejar T de una forma más o menos sencilla. Aunque lo que voy a hacer va a ser intentar aprovechar mejor esta ecuación que tenía antes, justo de ese paso previo, ¿vale? Logaritmo neperiano de K partido entre A porque me va a resultar muchísimo más fácil para poder hacer todo esto. El caso es que sustituimos al menos esos datos que son sencillos. 4 por 10 a la menos 5. La A es 4 con 17 por 10 a la menos 5. Afortunadamente está en las mismas unidades, ambos, como no podría ser de otra manera. Menos la energía de activación, que si os fijáis está en kilocalorías partido por mol. Teniendo en cuenta que R está en kilojulios partido por mol, no puedo poner esta energía de activación en estas unidades. Tengo que convertir las calorías o las kilocalorías a kilojulios partido por mol. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues teniendo en cuenta que una caloría son aproximadamente 4,18 julios. Como una caloría son 4,18 julios, 24,7 lo multiplicamos por 4,18 y nos da 103,246 kilojulios partido por mol. Ya tenemos ambas en las mismas unidades por 1 partido entre t, 1 partido entre t. t que pasaremos luego multiplicando al otro lado o que pasamos ahora multiplicando al otro lado por ese logaritmo neperiano que vamos a hacer rápido en la calculadora. 4 exponencial menos 5 dividido entre 4,17 exponencial menos 5 y el logaritmo neperiano de eso me quedaría 0,96. El logaritmo neperiano de 0,96 que es menos 0,0416. Y esta operación de aquí, recordad que esta t ya no está, esta t la ha pasado al otro lado multiplicando. Y esta operación que es menos 103,246 dividido entre 8,314. 12,42 aproximadamente. El menos con el menos afortunadamente se nos va a ir y solo hay que pasar este término que está multiplicando al otro lado dividiendo. Y tendríamos 12,42 partido entre 0,0416 que nos queda, atención, 298,5 grados kelvin. Porque la temperatura en esta ecuación se mide en grados kelvin. Si me la pide en grados centígrados le restamos 273 y nos quedará aproximadamente 25,52 grados centígrados. Y con esto ya estaría un ejercicio que al principio parecía muy fácil porque solo tenemos una ecuación y hay que sustituir cuatro datos. Pero que como veis no es tan sencillo. Podéis hacerlo de dos maneras. O como lo he hecho yo despejando la ecuación o despejando la incógnita que yo quiero obtener y luego sustituir los datos. O directamente sustituyendo los números en la ecuación pasando las unidades de todas las magnitudes a las unidades correspondientes. Claro, con eso hay que tener mucho cuidado. Y teniendo mucho cuidado con los datos, por cierto que yo me he confundido tomando ese dato de ahí al principio. El caso es que si lo hacéis con numeritos vais a tener que utilizar muchísimo más la calculadora y es bastante más fácil que os confundáis. Yo os recomiendo y vuestro profe seguro que también que tratéis de trabajar con letras lo más posible. Además así cogéis mucha soltura en matemáticas. Y que despejéis la incógnita que os pidan en el ejercicio. Para al final solamente sustituir. De hecho en este ejercicio podría haber incluso despejado aún más esa t. Y esa t que está dividiendo pasaría al otro lado multiplicando y me hubiera quedado una ecuación así. En la cual es bastante más fácil incluso ver claramente qué es lo que tenemos que hacer para resolver el ejercicio. Aquí tenéis la temperatura despejada de la ecuación de Arrhenius. Pero este tipo de fórmulas intermedias a mí no me gusta que os las aprendáis. Porque cuanto más fórmulas os tengáis que aprender más grande es la chuleta que tenéis que llevar luego al examen. Y más complicado os hacéis la vida. El caso es que si os aprendéis esta y tenéis soltura en matemáticas. Llegar a todo este tipo de expresiones realmente no es tan complejo. Y además os lo recomiendo que lo utilicéis para practicar. Porque ya sabéis lo que tenéis que hacer ¿no? Practicar y practicar y practicar. Y entonces estos ejercicios serán más fáciles. Y aprobaréis. No lo vemos en clase. Hasta luego. Chao. Voy muy despacio porque luego me regañáis. Aunque estáis en segundo de bachí. Y ya deberíais saber hacer todas estas cosas. Y este que estamos delicando pasa al otro lado dividiendo. Y algo está mal. Porque no puede ser que la temperatura en grados Kelvin me dé 0, algo. ¿Qué es lo que está mal? Los datos del ejercicio a lo mejor. Que está mal tío. En 1896 predijo que la quema indiscriminada de combustibles fósiles producirían el calentamiento global del planeta. Atención. Hace más de 100 años ya predijo Arrhenius que nos estábamos cargando el planeta y que dejáramos de quemar carbón y petróleo como unos auténticos salvajes. Arrhenius. A ver si alguien le hace caso ya. Que han pasado ya más de 100 años.